Viene la prórroga, Chile y Nigeria buscando el cupo a semifinales de la Copa del Mundo, Sub-20 Canadá 2007. Partido de mucho trajín Bichéa, muy friccionado. Y hay que ver cómo llegan los equipos, evidentemente que por la parte física el equipo de Nigeria tiene algunas ventajas. Recordemos que no es gol de oro, recordemos que es alargue. Vamos a ver quién hace la primera ventaja y quién tiene la posibilidad de manejar a partir de ahí el resultado. Imagen de los porteros en Sehual, nigeriano Toseli, el capitán chileno. Reiterar que este partido no lo jugó Vidal, fue expulsado en octavos ante Portugal. Salió Sánchez lesionado en la primera etapa. Medel, acá está Gary, Currimilla, espera Carmona, este es Currimilla. Carmona, es Sepúlveda, y es Medel, y este es Sepúlveda, el hombro de unión, el chico Sepúlveda. La pelota para Grondona, espera Currimilla, otra falta más. Ahora la cobra, el inglés, tiro libre, jugará Chile, hay algunos manotazos, llama la calma, Darren Kahn. Sí, tranquilo, porque en una larga perder un jugador es mucha ventaja. Aquí vemos Grondona que quiere aguantar, recibe un empujón muy grande, y a partir de ahí también un tiro libre que le favorece a Chile. El Guaso, pelota por aire, arriba Grondona, arriba otra vez el Nicolás Rondo. Que es permanente, agente ofensivo, y va arriba a guapear en cada pelota, en cada balón detenido. La Rondo que pasó a tener la posición que tenía Vidal en cuanto a esos balones aéreos, en cuanto a bajar o cabecero largo. Arriba que lee. La pelota sobrando a todos, el Nicolás Rondo. Isla, espera Grondona, Currimilla. Por dentro está el Guaso, debe ser una figura del partido. Vapeando con toda la marca de Olufemi, cayó Olufemi, faul, dice el árbitro. A insinuación del asistente, infracciones de Grondona cuando la cámara se queda con Currimilla. Habrá tiro libre, jugará Nigeria. Aquí vemos la falta, si hay una pelea ahí. Que el árbitro decide, el asistente decide cobrar. Es verdad. Lo está comentando el Vichy Borghi. Este es Gary. Vidal Gossi, espera Grondona, le queda a Matías. Estaba una bonita jugada. Se filtraba por dentro y acá está Enseguá. Digamos por el lado de Nigeria hubo un cabezazo en el primer tiempo, que fue una jugada quizás más peligrosa, que más complicó a Toceli. Y por el lado de Chile también hubo situaciones que pudieron haber volcado el resultado a favor del equipo chileno. Y ahora estamos todos parejos. Acabó ese y el pase fino sacó Gary. Están los 22 jugadores en cancha, cosa que también hace que los equipos puedan tener paridad en cuanto a defensa y ataque. El CHI que retumba en el estadio techado, en el olímpico. Sale, grita Toceli. Lidia Suárez. Rebolotea Grondona. No salió a buscar el equipo nigeriano. Acá está. El que le falta, dice el inglés, es peligroso. Si hay un codo, el codo izquierdo de Grondona que se apoya al nigeriano, hay que evitar estas faltas. Son peligrosas, es una rosca hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que la pelota si llega a picar, a botar dentro del área, se puede complicar también a Toceli. Todo Chile en zona posterior, está frente a la pelota, vuelo para el equipo nigeriano. Mal patiado. Horrible, sacó Carmona, insistencia de Nigeria. Y este es Toceli. La rondo, salida del nico, acá está la rondo. Grondona, Vidangosi. Este Matías, acá está Vidangosi, Vidangosi. Casi desarmó. Se cruzaba Ambrose. Orofino estaba en el piso y salió en Seguá. No sé si tiene piernas en esta jugada, Matías, como para encarar, como para hacer la diferencia. Toma la decisión de patear. Era una buena posibilidad del mano a mano. Y eso no fue falta, dice Gary. Y lo cobró el inglés. Lo empujó Guedos, tiro libre para Chile. Gary se toma la parte posterior de la pierna izquierda. Esperamos que no tenga nada. Grondona. Está bien Grondona. Aguapear. Reemplazó Medina. Los 90, tiro libre para Chile. La quiere el Guaso Isla. La ubica Curribillo. Pero tiene más jinetas el Guaso. Ojo que sube la rondo en el segundo palo. Casi seis minutos del primer tiempo de la larga. Por ahora sin goles. La pelota que viene por aire. Un rechazo desde el fondo. Insistirá el equipo chileno. La pelota bombeada está... Grondona, gol. 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 El chileno. Amaneciendo el primer tiempo suplementario. Una pelota que parecía floja. Cuando los nigerianos reclaman una presunta posición adelantada. Entró filtrado Martínez y le dijo a Galó. Grondona el chorro de puerto. El hombre de Wander. Grondona, Grondona, Grondona. Chile uno. Chile uno. Nigeria cero. No se ve en primer momento que haya posición de adelanto. Todo nace de una falta innecesaria del equipo de Nigeria. La pelota que se mete después del rebote. Llega muy bien Martínez. Lo único que tiene que hacer Grondona es empujarlo. Le da la posibilidad a Chile de ir en ganancia y de poder manejar situaciones a partir de este momento. Mire que Grondona se toma el tiempo hasta de mirar al asistente a ver si había levantado o no la bandera. Eso es lo que nos confirma que estaba en muy buena posición si no hubiese parado inmediatamente. Y este jugador en dos posibilidades que tuvo de frente al arco. Uno fue gol. Una eficacia tremenda. Esperemos que Chile pueda manejar el resultado a partir de ahora. Matías, vida en goce, se entusenaron los chilenos. Está ganando la roja por la cuenta mínima. Y se está metiendo en las semifinales del Mundial de Canadá. Acá estamos en vivo. A través del CDF en la compañía de Michi Borghi. Y despertó el partido. Currimilla. Será lateral. Aquí lee. Abuelo. Se vende cerveza en esta. Hay cantos, hay alegría. Hay emoción en las tribunas. 43 mil personas. 42 mil y fracciones controladas. 42 mil 252 personas. Con cinco peloteros. Y si los canadenses dicen esa cifra, nadie se fue por dentro. Ese es público. No hay público invitado. No hay público que pasen por debajo de los molinetes. Viendo aquí un remate. Esos remates que no tienen mucho sentido. Pero bueno, son las decisiones que toman los jugadores. Y Chile ahora que tiró un poquito atrás a su medio campo. Miren el espacio que hay. Tratando de cubrir la última línea. Lo comentó el Vichy Borghi. Acá está. A Lufemi. Reclaman posición adelantada. Los chilenos. Currimilla. Lufemi. En el piso. Y ganó Christopher Toceli. Sí. Rompió líneas. Una pared. Una pelota en profundidad. Muy bueno el cierre de Currimillas. A espalda de la ronda. Hubo de todo. Hubo mano. Hubo un empeñón. Pero nada importante. El jugador ni siquiera muestra... muestra dolores. Después de ese tremendo pelotazo en el pecho. Pelota por aire. La buscaba Grondona. La condición física del Guaso. Isla. Medel. Matías. Este es Vidangosi. Otra para Medel. Carmona. Y Matías. Ahorita la jugada Matías. Suárez. Y viene otra vez Chile. Viene Gary. ¡Ah! 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 El tiro de esquina a córner. Pudo ser el 2 a 0. Mordió muy fuerte el pitbull. Encuentró espacio Chile. Es el Gary que se anima. El arquero de Saguá que la tira sobre el travesaño. Sacando un poquito más de provecho. Aquí vemos una pelota bombeada. No es muy alto el arquero. Cae en mala... De mala forma. Raros movimientos del Saguá. Sí, son... Son en bloque. Son muy armónicos. 10 minutos. Se nos va el primer tiempo suplementario. Partidos históricos en el CDF. La pelota por aire. Arriba Suárez. Ojo está. Martínez. Curri. ¡Gol! Esta fue buena. César lo que es del César. Esta fue buena. La primera buena de Saguá. Al tiro de esquina. La segunda jugada que Vidango se puede meter después de un remate. De un rebote. La pelota en el área y trae dificultades. La segunda pelota. El alquero reclaman algunas posiciones de compañeros. Usted, Nero, destacaba la condición física de Isla. Dice la historia. Y a partir de ahí un amigo mío que vive en Gwynn quería hacer lo mismo con el hijo. Dice que el huaso venía en bicicleta. Es un buen sector, es cierto. Hasta San Carlos de Apoquinto. Imagínese de Rui. Así que este amigo mandaba a su hijo no hasta San Carlos, pero hasta el cementerio general en bicicleta para ver si tenía esa condición. Primer cambio. No, primer cambio no. En el alargue, el primer cambio. Cofar Mata. El número 7. Ingresó en reemplazo de Abuelo. Habrá tiros de esquina. Curri. Pelota por aire. Y otra vez arriba triunfando a las alturas. Gerondona. Don Alfonso Garcés cuando lo selecciona le dice, bueno, te espero en una semana más en San Carlos. Y demoró un poquitito el huaso y llegó. ¿Cuánto lo voy a agarrar en la bici? El segundo, el tercero, le dice, chico, ven, ven, ven. ¿De dónde venís tú? Le dice el huaso. Y vengo de W. Y te venís de W. Y te voy de San Carlos en bicicleta. Sí, le dijo el huaso. Increíble, ¿no? Qué historia de esfuerzo. No queda tan lejos. No, yo creo que la vuelta era la más agradable que la ida, ¿no? Porque... Uh, la subida. Claro. Ahí vienen las flores. Arriba. Arriba. Villangozi. Acá está Matías. De ahí está Isla. Y asoma Gary por el otro sector. Carmona. Sepúlveda. Sepúlveda se exhibe más atrás. Suárez. Sepúlveda. Martínez. Han recibió una caricia de, me parece que después, de uno de los delanteros. Osobuo. Sí, le deja el pie arriba justo cuando iba a tratar de dar el pase y recibe amarilla. Fue bala. Fue bala. No me di cuenta, fue muy rápido. Sí, sí. Aparte, reconocerlos es complicado, ¿no? Los números no se ven con tanta claridad como quisiéramos. Aquí la vemos. Sí, le saca un poquito más de provecho Haas. El Leimann ya había levantado su banderola. Sí, que pase el tiempo. Vamos a hacer que pase el tiempo un poco para calmar los ánimos, para tomar aire, para que ellos también, en el momento que tengan que iniciarse el juego otra vez, estén un poquito más desesperados. Así que son algunas situaciones que manejan los carteles de fútbol como para poder también manejar resultados. Miren, tanto de entusiasmo que los carteles están al revés, Claudio. El chop, el chop en la cerveza de ese año. Ahí están más silentes los nigerianos que llegaron con una bandita. Gana Chile por la cuenta mínima con este gol. Un control imperfecto que sale a la perfección, ¿no? Porque la llegada de Martínez también le da las posibilidades a este jugador de hacer el gol. Jugadas muy peligrosas porque él está todo el tiempo viendo el trayecto del balón sin saber la salida del arquero. Un choque ahí es tremendo. ¿Se acuerdan que ya lo chocó durante el partido en la espalda? Así que eso se tiene muy presente. Acá está Grondona. Vienen los centrales Zodic. Y otra entrada fuerte. Está con problemas Jaime Grondona en Chile. Ya está de pie Zodic. Vuelve el fútbol. Con un muy buen marco de público. Se nos va el primer tiempo suplementario. Está ganando Chile por la cuenta mínima. Suárez. Fuerte y derecho. Équile. Y el pase largo. La ronda. Viene otra vez Curry. Ya correr. Otra vez Grondona. Hubo falta. Tiro libre. Buen partido de Grondona. Tiro libre para Chile desde la derecha. Será la última del primer tiempo suplementario. Buen partido de Jaime porque entra a hacer esfuerzos. Está casi jugando solo. En lo que es el ataque de Chile. Y aquí saca provecho de una pelota muy muy buena. Y esto le da posibilidades de repetir. No solamente de descansar. Sino también de hacer peligro en el arco rival. Hay un cambio. Sale el número 14 y entra... Número 11. Al Betú. El 11. Sí. Y ya no van los centrales evidentemente. Ya la ronda se ha quedado. No es tan necesario. Van a hacer que la jugada termine. Y que no se haga un contragolpe. No. Cantar hinchada. El Canadá. Isla. La pelota quedó picando. Viene Carmona. Habrá réplica para el equipo ligeriano. Luego tiene que terminar en inglés. Al Betú. Curri. Este es Dagoberto. Curri Milla. Quedó uno pegado en el fondo. Ya estaba visitado el chileno. Salió el portero. Será la última del primer tiempo suplementario. Se baja. Le persigue Matías Pitangozzi. Pero está por la derecha. Uy. Está adelantado. Ante la bronca de los nigerianos. Lo indicó el asistente. Echaba fresquito. A ver. Con formata. Sí estaba en posición de adelanto. Estaba metiéndose Jan Martínez. Pero ¿se acuerda de dónde viene este contragolpe? De una falta que logró Jaime Grondón a favor de Chile. Un mal centro. Yo ahí prefiero que la pelota patee un zurdo. Que patea el arco. Que se vaya por arriba el travesaño. Pero que esto no me pase. Por estar mal parado. Están desesperados los nigerianos. Está con problemas el chico Sepúlveda. Cristian Sepúlveda. Y lo tiene que terminar ya. Darren Khan. No sé. Que lo que tiene se queja de un problema en el tendón. Es el trabajo de Grondón. Va a tener que aguantar todas esas pelotas. Y va a tener que conseguir estas pequeñas faltas. Que son respiros. Respiros muy importantes para el equipo. Repito. Que esto termine. Esta jugada termine detrás del arco de Nigeria. Si no es dentro. Es detrás. Esta isla será, me parece, la última del primer tiempo suplementario. Fuera de juego. Fuera de juego. Iba Martínez. Y lo va a terminar el inglés. Señoras y señores, amigos del CDF. Quedan 15 minutos. Y Chirin está ganando a Nigeria por la cuenta mínima. Con alguna cojera sale Gary Medel. Sepúlveda que está afuera. Vamos a ver si aguantan estos próximos 15 minutos. Que son muy, muy importantes. Para lo que puede venir para esta selección. Ahí está el autor del único gol del partido. Reemplazó a Nico Medina. Son los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sub-20 Canadá 2007. Siendo bajaderos, Vidal fue expulsado en octavos ante Portugal. Se fue lesionado Alexis Sánchez. Que tuvo problemas con su hombro en aquel partido. Sí, que no demostró, Claudio. ¿Se acuerda usted durante el primer tiempo? No demostró aquellas quejas importantes de dolor que tuvo ante el equipo de Portugal. No sabemos todavía la gravedad de esta lesión en el tobillo, perdón, en la clavícula. Espero que nos... Sí, es Gary Medel que está elongando al doctor. Que lo está elongando en forma especial, particular. Tantas cosas que piensa un entrenador en ese momento. Saco un delantero, hago más cambios, tengo la pelota, defiendo con todo el mundo. Y lo importante es que cada entrenador muere con su estilo, con su forma, con su visión de fútbol. Y si pierde, evidentemente va a quedar conforme porque hizo lo que quería. La responsabilidad. Aquí un cambio a Chile, ¿cierto? Solantay Dubó, la cabina técnica de esta selección. Sí, los cambios fueron... De Jaime Rondona por Alexis. Y de Carlos Carmona por Nicolás Medina. Nos vamos, Vichy, últimos 15. Últimos 15 de estos cuartos de final del Mundial de Canadá. Este está adelantado, pero absolutamente adelantado. Kofarmata. Jugar a largo Martínez, acá está Hans. Bala. La bala perdida. Y sí, ahí aparecen las primeras muestras de cansancio. Está muy acalabrado, Brontona. Sí ha hecho un esfuerzo muy grande. No solamente en correr mucho, sino también en aguantar los empellones que le dieron todos los defensas durante el tiempo que estuvo en cancha. Ahí... Sodio le dice que no le dice nada, se cayó solo. Sodio le dice, ¿cómo le voy a pegar? Puede ser mi hijo. Y mira, mira el banco Zolantay. Se para Armijo, se para Dubov. Sienten que está haciendo tiempo. Los nigerianos se piden la asistencia. Pero está calambrado. Sí, está calambrado porque ya piden la asistencia y la puesta de pies del técnico también significa que puede... No le hizo absolutamente nada, se cayó solo. Esperemos que no sea una distensión muscular. Y ahí está. Eric Rodoy va a sacar un delantero, va a poner un defensa. Está muy raspado, está muy remillado, le dicen ustedes, ¿no? Sí. Eso se debe también a la cancha sintético, que cada caída es una quemadura. Es verdad lo que decías tú hace un momento, tú estuviste ahí complicados para el técnico. ¿Qué hago? Tengo la pelota, me tiro atrás, me agrupo, contragolpeo. Son tantas cosas que deben venir. Porque el que la pudiera tener es Arenas, que era un volante más de corte ofensivo, sacó un delantero, tratar de recuperarla, pero... No, lo que dice la naturaleza es que uno se va a defender más que atacar cuando está ganando, ¿no? Pero de pronto si pierdes el partido, te tiraste 13 minutos antes que terminara el partido, te tiraste y vienen las críticas. Bueno, por eso me gusta esta pega tanto, porque todavía no perdí ningún partido. Ahora hay un nigeriano partido accidentado porque ha sido fuerte, de refriega. Recibió un pelotazo tremendo, ¿eh? A muy poca distancia. Martínez, lo está comentando el Vichy Borghi. Lo está ganando Chile por la respuesta mínima. ¡Arriba! ¡Arriba! La pelota de Vidangozzi. Está Godoy al borde de la cancha, se va a ir Golondona en Chile. La pelota por fuera, acá está Alvarán, acá está Suárez. Rudo, bravo, defensa del equipo chileno. Hay siete ahí de tres cortos de cancha, se trae Sepúlveda. Cristian Sepúlveda, buscaba la velocidad de Vidangozzi, se repliega. Y ahora va, no sé si entró, yo no lo vi. No, parece que no. Si entra Eric Godoy, evidentemente se va a parar en el medio campo. Va a dejar a Sepúlveda, bueno, la línea del fondo la va a dejar igual. Y acá el sacrificado ahora va a ser Vidangozzi a partir de este momento, que va a tener que correr solo adelante, haciendo lo que hizo Jaime Grondona. El autor del único gol del partido. Muy acalambrado, muy agotado. Grondona. La pelota por aire. Arriba la guitarra, arriba fue Carbona. Insistencia de los africanos. Hay que aguantarlos. Suárez, un rebote. Y acá está Tocelli. Sí, aquí tiene que tenerlo un poquito, está obligado. Y ojalá tenga posibilidad de Chile salir jugando y no pelotazo que vuelva rápido. ¡Vaya! Isla Matías. Otra para el Guaso. Se oye desde el fondo del equipo nigeriano. Espera Gmitú. Sepúlveda. Este es Currimilla. Se ubicó, como decía, el Vichy Godoy ahí en la mitad. Ahí está Eric, que hizo gran parte de su carrera como defensa central. Cuando se entretiene Matías Vidangozzi al piso Currimilla. Le quedó a Suedic. Rechazó el central. Y la pelota por aire. Y arriba, otra vez, ganando Suárez. Sepúlveda. Y la pelota por aire. Y la pelota por aire. La rondo. Estando en Brasil, negro de la Copa América, me junté en el hotel. Me encontré en el hotel con unos tíos o primos de Godoy. De Godoy, no me acuerdo si eran primos o tíos. Nacidos, evidentemente, en Canadá. El gordo, bueno por la cerveza. Y estuvimos charlando mucho de fútbol. De fútbol. Osogo. Arriba el Nicolás Rondo. Ahí está Godoy. Lo van a ver. Van a ver este saludo. Sí, le mando un saludo. Fueron una pareja. Dos parejas muy agradables. Y hablando fundamentalmente de los esfuerzos que había hecho Eric Godoy para llegar a ser profesional. Y bueno, se desarrolló en el medio local de muy buena forma. Intenta sacar Sepúlveda. Están apedriendo el rancho. Pero con pocas ideas los africanos. De evolución de Matías. A correr el Guasó. Acá está Isla. Siempre Isla. Pelota para Matías. Matías en el área. Matías en el ancho. Pasó de largo la cancha. Matías cayó. Y hay penal para Chile. Que contra metió Chile. Cuando se desesperaban en el fondo. Cuando presionaban los nigerianos. Es verdad. Con más desorden que ideas. Vino una contra Isla para Matías. Se enganchó. Y hay penal. Vamos a ver acá en esta jugada. Sí hay un agarrón en su brazo derecho. Y también una clavada de atrás del jugador. Que aparenta ser más veterano de todos. Del número dos. Y la escapada de Isla fue muy buena también. El tiempo y espacio. Con que le dio la pelota. A Vidangosi. Aquí está. Se va expulsado. Sonic. Me hace perder una tienda. Una tienda de artículos. De herramientas. De herramientas. La bronca. La alegría de Matías. No sé si era último hombre como para expulsarlo. Pero bueno. Es la decisión que toma el árbitro. A ver negro. De ser. De ser un equipo muy atacado. No solamente va a perder un jugador. Sino que también puede convertir un gol. Digamos que Chile si maneja bien los tiempos y las ansiedades. Después de Tepenal sería muy importante tranquilizarse. Y mucho. Isla y a semifinales del Mundial de Canadá. Acá está el guaso. Ocho del segundo tiempo complementario. Isla le pegó. Sí de Chile. Para que se multipliquen los abrazos. En el banco de Zulantay. Ondean las banderas en la tribuna superior. 40.000 chilenos en Canadá. Chile se mete en las semifinales del Mundial. Anotó el mejor. Anotó el que ha corrido. Anotó el que ha metido. Anotó el guaso. Anotó Isla para el 2 a 0 de Chile ante Nigeria. Y bien pateado. Ahí lo vemos. El arquero que adivina el lugar. Pero que no llega. Dicen que la pelota cuando pega. Sabe que la toca un poquito. Pero cuando pega en el costado. En la pared de la red. De la malla. Es cuando los pelones son inatajables. Y en este caso el guaso que saluda. Haciendo la cuna del nacimiento de un niño. 2 a 0 para Chile. Y la salida de un jugador expulsado. De Zodic. Vamos a ver cómo maneja Chile estas ansiedades que le puede producir. Al equipo nigeriano. 10 minutos se van a cumplir. 2 a 0 Chile se mete en semifinales de la Copa del Mundo de Canadá. 2007. XLE. Y el pelotazo largo, profundo. Acá está en la media vuelta de... Kofarmata. Latifu. Está habilitado. Sí, ya está habilitado. Kofarmata. Cerca. Se acuerda que dijimos, el desorden produce desorden. Cuando le entraron, o le quisieron entrar en forma ordenada a Chile. Chile lo pudo parar y bien. Cuando entran en forma desordenada, sin saber qué puede hacer cada jugador de Nigeria. Se complica Chile. Un susto. Afortunadamente la proleta se fue por la banda. O sea, que ni siquiera fue el arte. De Tejar y acá está Medel. Godoy. Salida chilena, bonitos recuerdos. Chile 2, Chile 2, Chile 2, Chile 2. Y todavía le quedan fuerzas. Al Guaso Isla. Está Matías. Está Matías. ¡Qué partido el de Isla! Problemas para Matías Virangosi por una posible calambre. No, el Guaso con espacio, con tiempo es deliquida. Y a pesar de que ha corrido muchísimo, sigue corriendo. Como que Ramírez me da el otro de los que, como decías tú, no tan llamativo con el partido anterior. Ante Portugal, pero muy, muy, muy rendidor. Ojo que viene Nigeria. Pelota al segundo palo. Muy bien, Toseli. Era una pelota difícil. Por arriba con algunos grandotes. Agbetú en el piso. Y respete muy bien, Toseli. Sí, sacó por fair play. Hay un choque, no tiene intención. Toseli aquí está en el centro. El desvío en Gari. Aquí la va a buscar. No hay ninguna intención de pegar a nadie de Toseli. Se renuda. Y no devolvió el balón. Están amostazados. 2 a 0. Está ganando Chile sin goles en los 90 minutos. Pelota por ahí del segundo palo. Curri. Curri Villa. Ni Adams. Se fue expulsado Zodic. Agárrate que viene el hueso. 13 del segundo tiempo. Isla, 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 isla. Isla, 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 isla. Golón. Gol. Gol. Sí, de Chile. Otra vez la figura de la tarde cuando decíamos que ya no tenía más pierna. Sacó la batería. Qué bueno el último cartucho. Entró hasta la cocina. Recorrió desde tres cuartos de cancha. Entró en zona posterior. Con borde interno para batir al portero de Sengua. La figura y el goleador. El guaso, isla. Chile 3. Nigeria 0. Chile. Chile se mete en semifinales de la Copa del Mundo de Canadá. Y se mete bien, se mete con categoría, se mete con buen juego, se mete con este isla que hoy ha tenido un resultado extraordinario. Solamente en cancha corriendo, sino también jugando buen fútbol. Nigeria ya está completamente volcada en ataque. No le importa absolutamente nada lo que pase detrás. Un despeje que se convierte en una carrera maravillosa del guaso. Y convierte en el tercer gol, que ya es la estructura general del equipo africano. Y después de 13 años te pedimos, te imploramos que sigas metiendo y corriendo como hace una década. Qué increíble. Le seguimos pidiendo más, me gusta, a los futbolistas le pedimos más que a los políticos. Y es un puñado. Le pedimos ser más responsables, le pedimos ser más honestos, le pedimos ser más ejemplos, le pedimos ayuda, le pedimos que nos alegren. Cuando bajan el rendimiento en el piso. Sí, típico chileno. Lo liquidamos y los políticos se pueden equivocar 100.000 veces y siempre lo estamos votando. Lo digo porque es verdad. Cómo ha pasado el tiempo, 2007, y uno dice, ahí están. Ahí están los mismos, ahí está Medela, ahí está Isla, ahí está Carbona. Ah, ahí está Vidal, que hoy no jugó. Y que lo hizo... Miravich, 14, 15 años en todas las... 14 años jugando con la selección. Una locura. ¿Cierto? Saquemos que, a ver, quizás algún matemático o alguien en el grupo de dos números va a sacarnos cuenta que yo. A nivel selección, Isla, Medel, Vidal, recorren a más o menos unos 15, de 12 a 15 kilómetros, 16 kilómetros por partido. Ya en 100 partidos tenemos una gran cantidad de minutos y si le agregamos equipos... Y siempre están disponibles para hacer esfuerzos. Además que han rendido en todos los equipos. Ni hablar de Vidal, que donde lo coloque siempre es titular. Eso es lo llamativo, Nero, porque son longevos en el fútbol de una forma extraordinaria. No hemos tenido nosotros en Sudamérica jugadores que rindiesen 15 años o 12 años de la misma forma. Nos costaba muchísimo, teníamos problemas alimentarios, entre otros. Y teníamos un pic de rendimiento de 4 o 5 años. Estos pibes lo han llevado a niveles extraordinarios. Medel, hubo falta. Habrá tiro libre para Chile. Saludos para el cachorro, Arena, para Michael Silva. Algunos no vieron acción en este Mundial. Lo dije en el partido pasado, lo vuelvo a decir hoy, especialmente para el cachorro. Del cual tenía un porvenir extraordinario. Se lesionó y desgraciadamente no pudo lograrlo. Pero el empeño, el sacrificio, el ejemplo que fueron sus padres durante el tiempo que yo lo vi en Colo Colo. Me saco el sombrero y mucho. Así que le mando un abrazo muy grande también a ellos. Y yo lo vi en su última etapa, no sé, en Magallanes. Ojo, aquí viene Matías. Acá está Matías, Matías, Matías. Salí mal el portero, Matías, Matías, Matías. Vidangosi, 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 Vidangosi. Vidangosi, 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 Vidangosi. Y como en el gol anterior, un carrerón, después de una pelota muy larga, Vidangosi no tiene ningún inconveniente sacarse el portero de encima. Y definir un lugar que no es fácil, créame que no es fácil. Una diagonal a un arco de 7 metros, pero con el cansancio del partido, con el sacrificio que significó, no es nada sencillo. Y Chile logra este cuarto gol y ya lo deja en lugares de privilegio. Más allá de lo que pueda lograr más adelante, creo que hoy demostró el equipo temple. Demostró calidad y demostró fundamentalmente trabajo en equipo. Y eso es un desagradable. ¡Nada! ¡Más partido terminado! ¿Quién lo iba a decir? En los 90, sin goles y llegaron todas las anotaciones. En el tiempo extra. Se va tranquilo Solantay Dubó. Saludos para Veloso. Valladares Godoy. Jugó algunos minutos para el cachorro, decíamos. Cortés que había actuado en el partido anterior. Gerardo, Michael Silva e Isaías Peralta. Otro buen jugador. Nos vamos, biche, que estén muy bien. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Un abrazo! ¡Cuídense! 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 Gracias por ver el video.